Gracias, quiero darte por amarte. Gracias, quiero darte yo a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mí también. Gracias, quiero ser Señor amado. Como el barro en manos del arparero. Toma mi vida más clara y nuevo. Yo quiero ser un barro nuevo. Toma mi vida más clara y nuevo. Yo quiero ser un barro nuevo. Te conocí y te amé. Te perdí perdón y me escuchaste. Si te ofendí, perdón y hablame, Señor. Pues te amo y nunca te olvidaré. Yo quiero ser Señor amado. Como el barro en manos del arparero. Toma mi vida más clara y nuevo. Toma mi vida más clara y nuevo. Yo quiero ser un barro nuevo. Toma mi vida, hazla de nuevo Yo quiero ser un marzo nuevo Hijo, qué bonito ¿Se oye bien? Bien bonito Me mareé ¿Tú crees? Sí, se oye bien Y le echamos un poquito de errores Aquí todavía